No vas a producir nada en donde yo esté. Además, no me vas a poder dirigir la palabra y no te vas a poder acercar a mí nunca más. Lo que me parece muy rarito es que Rory te haya dicho que Carmen tenía cosas que hacer cuando hoy es su día de descanso. Te está esperando el conductor en estacionamiento, nos tenemos que ir al teatro. Le vas a decir a George que vaya a buscar a Carmen, a ella al soundcheck que tiene en el teatro de New York, que allá la pueda encontrar. Y eso es de lo que más me arrepiento, mamá, de haber traicionado a mi dar por ti. No te quiero volver a ver nunca más, mamá. Es un pésimo mentiroso, Verge. Yo sé que Carmen jamás regresaría con un tipejo como tú. Es mucha mujer para ti. Me voy a ir a un viaje por mucho tiempo y... Sorry, Lara, pero creo que lo mejor es que... que pues terminemos tuyo. Cuídala mucho. Juliana es la mujer. Cuando te percibas a ti mismo como ella te ve, no va a haber nada que te pueda parar. De corazón les deseo mucha felicidad. ¡Vamos pa' México! Mi mamá y Tenor se van a México y me van a llevar. ¡Se van a casar! ¡Cleo! ¿Qué? ¡Cleo Bonet, eres tú! La mujer que yo amo. ¿Cómo ve que sí me quiere enfrentar al tucán? ¡Te espera la puritita gloria, Pedrito! ¿Estás seguro que la dirección que le dieron es correcta? ¿Qué pasó, man? ¿Estás perdido? Haz que aparezca un asalto. ¡Muévete! ¡George! ¡No, no, no! ¡Güerita! No, 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 no... No te acerques o te mato. No, 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 no me estoy acercando. ¡Güerita! A ver, ¿es de México? Soy de México, yo soy de México. Somos de la misma sangre, la misma piel, pues. O sea, somos de allá, no me pueden apuntar. No te muevas. No, no me estoy moviendo. ¡Qué paradota! Por favor, bajen el arma, ¿sí? No te muevas. No, 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 no. No me estoy moviendo. Estoy aquí. ¿Te muevas? Tranquilos. Váyanse, yo llamé a la policía. ¡Yo llamo a la policía! ¡Ahí viene! ¡George! 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 ¡Amor! Tenemos que llevar al hospital. ¡Ayuda! ¿Qué tienes? ¿Qué te hicieron? ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Llámenme a una ambulancia! ¡George! ¡George, está reaccionando! Tranquilo, yo no te muevas, no te muevas. ¿Qué te hicieron? Recuéstalo, recuéstalo. Calma, calma, mi amor, calma. Recuéstalo, recuéstalo. ¿Qué horas son estas de llegar, eh? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Todo el día rompiéndome el lomo, buscando trabajo para irme para abajo. Camine, camine, y aquí sí, y aquí no. Y para colmo me tengo que estar escondiendo del Pedrito porque estaba de chismoso por todos lados. Y todavía llego aquí y la cama no está atendida. ¿Qué te crees, eh? No se acerca más, Juncho. Y no me hables así, ¿por qué? No, no. ¿Por qué decirme a su Lila y a mí me caminando desde casa de George hasta aquí? Pero, espérate, Leti, perdón. He estado jugando a la casita y al macho que grita, pero era broma, perdóname. No llores. A ver, yo hago la cama. Toma, si quieres, te invito a comer. Comemos, ¿eh? No sé cocinar, no sé lavar. Pero aquí ni hay cocina, no importa. Pedimos algo de comer, ¿eh? Vamos a pedir algo, ¿eh? Bueno, pero préstame dinero porque nada más tengo como cinco. Y luego te los pago, no te preocupes. Lo tengo de un centavo, Juancho. ¿Eh? Tú me llores, mi niña. Me siento bien mal. No me gusta verte así. Juancho, abrázame, por favor. Ven acá, mi niña. Ven acá, no te lo pongas así, que no está bonito. Perdóname, Leti, Leti. Dame, mi niña. Perdóname, mi niña. Te juro que voy a hacer todo para sacarte de este lugar. Y yo voy a hacer todo, todo para ti, todo lo voy a hacer. Te lo prometo. Ya no hagasme ir. ¿Y ahora? ¿Qué está pasando aquí? Yo no me voy a ir a México contigo y con Tenocho. Me voy con mi papá. ¿Qué? 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 Ey, guapa. ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? ¿Cómo sabías que yo estaba aquí? No eres muy difícil de encontrar. Eres Clio Bonet, la mujer más hermosa del mundo. Eres preciosa y yo sin ti no puedo vivir. No puedo respirar, no puedo dejar de pensar en tus besos. Ey, Andi, Andi. A ver, Andrés, no puedes llegar aquí así nada más, traer mariachis, borracho, besarme. Además, además, ¿qué oso? Esta música es de rancho. Clio, por favor, esta es música para los enamorados. ¿Verdad? Yo no me voy aquí hasta que entiendas que estoy yo enamorado de ti. Ey, Vanetta, corte. Estás borracho, brother. ¿Ya? ¿Qué? Clio, Pepe. A ver, no te tengo que dar explicaciones, ¿sí? De lo que hago o de lo que no hago. Agarra tus mariachis y te largas ya. Los mariachis no se metan, ¿eh? Porque ellos son mis brothers y estuvieron conmigo desde mis momentos más bajos. Así que no, ellos me van a ayudar a hacerte entender que te amo. Así que una más, chicos, sin ti, desde arriba. Silencio. ¿Sabes qué, Andi? Si no te vas a ir tú, nos vamos a ir nosotros. Muy tarde. A ver, ¿cómo? Entonces, ey, 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 a ver, Clio. Si quieres, me voy yo, ¿eh? Me voy yo. Pero con los mariachis no se metan. Nos vamos a ir nosotros. Y ¿sabes qué? Esta es la última advertencia que te hago. Te quiero lejos de mí. Porque cuando estás cerca de mí, me duele. Andrés, las veces que tú regreses, la respuesta siempre va a ser la misma. Ya no. Sobre mi cadáver, te llevas al roco. A ver, Roquito ya tomó su decisión. Él mismo pidió, lo hice conmigo. ¿Eso es cierto, mijo? Sí. Yo no voy a ir a México a ver cómo te casas con Tenocho. Felipe es mi papá y nadie lo va a reemplazar. No, espérate, mijo. No, no, no. Yo creo que estás malentendiendo las cosas, Roquito. Yo no quiero reemplazar a tu papá. Yo solamente quiero ser tu amigo. A ver, mi hijo no necesita amigos como tú. Rocco, escúchame. Mira, tú estás muy chamaco para entender estas cosas, pero aunque tú te quieras ir con Felipe, tu lugar es aquí conmigo. ¿Eh? Mira, mamá, si quieres que me quede contigo, prométeme que no vamos a ir a México, si no, me voy con mi papá. Rocco. Tú no... Tú no... Está bien. No nos vamos a ir a México. ¿Eh? Vaya, pensé que este día nunca iba a llegar. Te mudas. Pues sí. Ya puedes celebrar. La verdad, sí celebro. Celebro que entendieras que tú no perteneces aquí y que Pedro nunca fue tu hombre. Ya eso lo entendí hace rato. Pero sigo pensando que tú tampoco eres mujer para Pedro. Pero con todo y eso, espero que lo cuides. Que él es un hombre maravilloso. Y que está out of your league. Que no se te olvide. No se me olvida. Con permiso. ¿Otra vez peleando con Paz? Ella está peleando solita. Yo solamente le di un consejo sincero. ¿Le dijiste algo sobre Las Vegas? Yo no tengo por qué decirle. Ella caga su vida caca y hago la mía ya. Hola, princesa. A ti te estaba buscando. ¿Y ahora? ¿A qué se debe eso? Pues nada. No hay motivo. El motivo es que estamos juntos. ¿No te parece suficiente, señor jurado? Suficiente, princesa. Qué bonito. Hasta pensé que iba a estar un poquito triste porque me voy mañana. Bueno, o sea, obviamente estoy a little bit sad, pero estoy súper proud de que vayas a cumplir tus sueños. Y yo sé que vas a regresar siendo todo un winner para tu wife. Vas a ver que sí. Voy a regresar convertido en un campeón en cuanto suene la última campana me regreso para abrazarte. Pues más te vale. Más te vale ganar y venir rápido conmigo. Te quiero solo para mí, Pedro. ¿Cómo que solo para ti? Pues si ya soy tu esposo, ¿no? Yo sé, te estoy molestando. Te amo, chico, chico. Te amo. Y a mis bebitos. Ay, bebitos hermosos. Te amo. Y a mí me vas. ¿Y ahora a ti qué te pasó, George? Lo atracaron afuera del teatro en el que estaba Carmen. Le dije que era un lugar peligroso. No estoy tan seguro que haya sido un simple atraco, pero bueno, los planes no siempre salen bien, ¿verdad? Sí. Tú sabes que no tiene nada que hacer aquí, George. Carmen tiene que estar muy enfocado en lo que verdaderamente importa en ella y en su vida. La prensa ya está por llegar, así que ¿por qué mejor no te vas? Pues yo vine a hablar con Carmen, pero si no es posible, quizás a la prensa le interese escuchar mi historia. Podría contarle sobre que fui víctima de un extraño asalto a mano armada. A ver, ¿qué estás insinuando? ¿Por qué mejor no te largas que Carmen no va a hablar contigo? Oye, ¿qué te pasa? ¿Yo decido si hablo con él o no? ¿Cómo le pides que se largue? Bueno, pues también es tu decisión si quieres ser una estrella o no. Ya sabes que la prensa viene para acá en camino, así que tienes que estar lista. Ah, bueno, entonces tú atienda a la prensa y háblales de toda la gira y yo voy a hablar con George. ¿Cuál es la bronca? Entonces vamos. Ay, Leticia, ¿qué pasa? Ya dinos por qué no citaste en este lugar tan diferente. Mi Sofí, yo sé que el lugar parece hostil, pero necesitaba que vieran dónde es donde yo quiero cambiar las cosas. ¿Vas a demoler esto y construir un mall? No, no, por supuesto que no. Necesito, tengo la necesidad de que le cambiemos la vida a todas estas personas para bien. ¿Y who are those? Pues, pues como todos ellos. La gente que no tiene la misma suerte que nosotros, las personas que no tienen una cama donde dormir, cobijas, sábanas, se levantan a las cuatro de la mañana a buscar una oportunidad laboral y no se les da. Se levantan a hacer cola para bañarse, con agua fría, nunca hay agua caliente. Yo, con mi nueva relación, pues tengo muchísimo dinero, pero eso, no me cega a ver la realidad de otras personas que viven aquí. Es que no pasa. ¿Me entiendes? Sí, sí. Hermosa tú, mamacita. Por ejemplo, esta criatura del señor, ¿tú crees que él pidió vivir así, con esos zapatos rotos? No, el destino no le ha favorecido como a nosotras. Por eso es que les pido a ustedes que hagamos un bien por todas estas personas que tanto nos necesitan. ¿Ves lo que provocas? ¿Estás contenta? Por tu culpa, Robert va a cometer el error de su vida. Y no me refiero a casarse contigo. No me estás retacando la culpa. ¿Tú crees que no me siento re mal? La realidad es que yo no quería que Robert regalara toda su fortuna. Pues no, pero sí lo va a hacer. Y todo por tus inseguridades. Pues mejor le hubieras aceptado ampliar la peluquería y ya. Pues es que eso quería, nada más que no me dio chances de decirle. ¿Y ahora qué quieres que haga? Que vaya con Ilyga, ¿sabes qué? Siempre no. Siempre es de quédate tu dinero. Consérvalo. No, me voy a ver como una interesada. Claro, sí. Y si no lo haces, pues te vas a ver como una tonta, una mala mujer. Julie, habla con Robert, por favor. Evita que cometa el peor error de su vida. Está bueno, ahí luego me las voy. No, espera. Pues todo esto valió la pena con tal de tenerte así de cerca. Pues no valió la pena tanto porque mira cómo te dejaron. Carmen, es que yo necesitaba hablar contigo. Tenía que luchar por ti. ¿Por qué me dejaste solo? Pues porque ya se terminó lo nuestro y quería que terminara así, bonito. No, no digas eso. Yo vine aquí para buscarte, para pedirte que seas valiente, para que no intentemos una vez más. No quiero ya. ya no soy valiente. Nuestro amor ya se acabó. Carmen, oh, ya. Nena, perdóname. Perdón por lo que hice, pero déjame curar tus heridas. Déjame sanar tus cicatrices con besos. Ya no, lo nuestro se terminó, así que mejor vete. No, no, Carmen, hay demasiadas cosas que quiero decirte, cosas que tú no sabes. Desde la última vez que hablamos, han pasado muchas cosas y yo tenía mis sospechas, pero nunca te dije nada porque tenía que confirmarlas antes. ¿Y cuáles son esas sospechas? Carmen, Leticia nunca perdió la memoria. Ella nos engañó para separarnos y eso no es todo. ¿Te acuerdas el cheque que te di para cubrir la deuda de Juancho con el tipo ese perrote? ¿Cómo se me va a olvidar ese cheque si por ese cheque me insinuaste que yo estaba contigo por tu dinero? Y eso jamás me lo voy a perdonar y menos ahora. Ese maldito cheque terminó en manos de los abogados de los acreedores de Robert porque Leticia les debía dinero. ¿Cómo? Sí, esos tipos armados que se metieron a mi casa no se metieron por Juancho, sino por Leticia y ese cheque que tú les diste cubrió la deuda de Leticia. ¡Gracias!